...y la entrega de dividendos por parte de la CanTV al Estado venezolano. Te escuchamos, Estefany. Así es, muchísimas gracias por este contacto informativo. Efectivamente, a esta hora nosotros nos encontramos en la avenida Libertadores de Caracas, donde trabajadores, trabajadoras de CanTV, el día de hoy, se movilizan hasta Miraflores para entregarle al presidente de la República más de 2.200 millones de bolívares en dividendos al Estado venezolano. Para ello, vamos a conversar de inmediato con el ministro, fuera de la educación universitaria, ciencia y tecnología, y también presidente de esta empresa de telecomunicaciones, Manuel Fernández. Ministro, el día de hoy, todos los trabajadores lo acompañan a entregar los dividendos, dividendos que este año reflejaron un incremento del 10% en comparación al año pasado. Quisiera que nos comentara a qué se debe ese incremento. Ese incremento se debe fundamentalmente al amor por la patria que tienen los hombres y mujeres de CanTV, que trabajan con muchísima pasión, muchísimo compromiso en todos los rincones de la patria. Y así, como a lo largo de todo el 2014, cada día y cada noche, garantizaron el derecho a la comunicación a los hombres, mujeres, niños y niñas de esta patria, con un trabajo amoroso, dedicado, profesional. Eso se convierte hoy en 2.200 millones de bolívares, que le vamos a decir al presidente Nicolás Maduro y al glorioso pueblo de Venezuela, que el trabajo en paz, el trabajo amoroso de este pueblo, eso es lo que resulta. Y le vamos a decir al mundo entero, a Obama, a Estados Unidos, a los poderes imperiales, que este es un pueblo que quiere paz, que mientras ellos hacen lo que están haciendo, este pueblo, estos hombres y estas mujeres, se levantan cada día con muchas ganas y con mucho amor a construir esta patria. Hoy esos 2.000 millones, 2.200 millones, son un aporte al Estado, simbólico. No es simbólico, son 2.000 bolívares, pero es simbólico porque es parte de un esfuerzo y resultados enormes que suceden a lo largo y ancho de la patria. No solo hay trabajadores de Cante B, el resto de los trabajadores de los ministerios, del ministerio también está aquí, de los distintos, entre el ministerio de las universidades, de Misión Sucre, aquí hay poder popular organizado. E invitamos al pueblo de Venezuela a que se sume a esta manifestación. Estamos en la Avenida Libertador, frente a Cante B. Hoy coincidiremos, además, maravillosamente con la marcha que viene de la Asamblea Nacional, con la ley habilitante que hoy se debate. Le estamos diciendo al presidente Nicolás Maduro que él tiene un pueblo presente, que él no está solo, que la patria que nos legó Chávez, esa fuerza enorme que nos dio Chávez en todo este tiempo, la vamos a expresar cada día. Y hoy con una maravillosa ley habilitante para defender a la patria. Y Cante B, garantizándole que en este año 2015 tendremos el mismo amor y la misma determinación para conseguir la patria. Ministro, a casi ocho años de la nacionalización de Cante B, a su juicio, ¿cuál es el principal logro de esta empresa de telecomunicación? Darle servicio a todos y a todas, integrar a los excluidos, tres millones y medio de canaimas. Hemos duplicado el número de líneas telefónicas fijas y el número de líneas móviles. Hemos triplicado el número de internet. Hemos dado al pueblo de Venezuela unas comunicaciones de calidad sin pender la salud financiera. Todo el tiempo se ha mantenido la salud financiera a lo largo de estos ocho años. Quizás el mejor logro es una empresa absolutamente nacionalizada y comprometida con el desarrollo nacional. Muchas gracias, escuchamos palabras del ministro.